Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado Es que estás enamorado, si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado, es que estás enamorado Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Aquella noche un vagabundo Cambió tu risa en amarguras Y sin permiso entró en tu mundo Para robarte la ternura Y desde entonces me condenó A que no vuelvas a ser ría A estar perdida entre mis sueños A que me niegues cada día Soy el ladrón Soy el ladrón De tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón Soy el ladrón Soy el ladrón De tu amor Y estoy confeso Yo sé bien que no estarás Cuando me vayas Y aunque te duela más Apréndete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Es tu nombre Mi único consuelo Cuando con ternura Lo recuerdo Aunque la vida me cambie los pasos Luego el destino Me cruza en los brazos Y hasta mi orgullo Se caiga en pedazos Yo confío en ti Aunque me falten caricias y besos Porque tu amor no lo das el exceso Y esta ilusión se me queda en suspenso Yo confío en ti Aunque en el fondo tenga mis temores Y sienta miedo a sufrir mis errores Por el dolor de los falsos amores Yo confío en ti Aunque me digan que voy al fracaso Porque no me ando contigo despacio Y cambiaré no haré caso Porque yo confío en ti Porque sé que no vas a hacerme daño Si esta vida está llena de engaños Sobra razón para confiar en ti Confío en ti Porque eres tú mi amor Eres mi calma La fuerza que me mueve el alma La paz que hay en mi corazón Confío en ti Aunque todo el universo lo quiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Confío pero a mi manera Confío en ti Porque sé que no vas a hacerme daño Si esta vida está llena de engaños Sobra razón para confiar en ti Confío en ti Porque eres tú mi amor Eres mi calma La fuerza que me mueve el alma La paz que hay en mi corazón Confío en ti Aunque todo el universo lo quiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Confío pero a mi manera Confío en ti Sí En nadie más que en ti Solo en ti Solo en ti Viva toda mi confianza Porque tú eres mi esperanza Para vivir En nadie más que en ti Solo, 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 solo en ti Solo en ti Aunque no seas tan sincera Todo te lo creyera Claro a mi manera Confío en ti De vera En nadie más que en ti Solo para ti Solo en ti Porque tu amor no es falso, nena Y eso es importante para mí Confío en ti Confío en ti Porque sí En nadie más que en ti Y no puedo vivir Solo en ti Voy a confiar solo en ti Voy a poner un pedazo de mi en tus manos Para ser feliz Ahí Dale para adelante Que voy a ti Sube 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 He roto el corazón de ella He frustrado su carrera He maltratado su belleza Y en la calle En la calle En el respeto Yo con todos mis amigos Me burlé de ella Y es que yo me creí Que el gran conquistador Todas las quería conocer Ahora sufro por igual La pena en mi hogar Al ver a mi hija Hoy burlada como ella Ella sola se quedaba Sin la más remota idea ¿Qué hacer con su vida? ¿Qué hacer con lo que espera? La condenan al rechazo Y es llamada una cualquiera Y es que yo me creí Que el gran conquistador A todas las quería poseer Ahora sufro por igual Esta pena en mi hogar Al ver a mi hija Hoy burlada como ella Tal vez hay un ladrón Algún farsante Malgaste lo que yo Solí enseñarte Tal vez algún señor De mucha plata Hoy burlada como ella